Bueno, le va a pegar esa pelota, Ivo Dibuho, el número 8, el diestro, la orden del árbitro, Nevieti va a Olimpo por la victoria, un, dos, tres, tiro, ¡GOL! 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 De Olimpo, de Olimpo, Ivo Dibuho, casaca, número 8, 46 minutos del segundo tiempo, por la pena máxima, por el penal que le cometieron a Tello, penal infantil, es cierto, penal Sonsolón, pero se lo cometieron al 10 de Olimpo, fue a ejecutarlo el número 8, Ivo Dibuho, que apareció en cuenta gotas a lo largo de este partido en Villarosas, pero apareció en la jugada más importante, en la jugada clave del encuentro para darle su segunda victoria en lo que va del campeonato al equipo de Gastón Sancho, con mucha categoría, con el pie derecho bien abierto la pelota al parante izquierdo del arquero Herrera que atajó muy bien, principalmente esa pelota que le sacó ese cabezazo a quemarropa, que le sacó promediando el segundo tiempo a seis dedos, en esta no pudo hacer nada el arquero de Rosario fue al parante derecho, el remate con mucha categoría de Ivo Dibúo al parante izquierdo así son los buenos jugadores, no apareció en casi todo el encuentro, pero en la jugada clave, en la jugada determinante del partido en la recta final, con este penal a favor, apareció Ivo Dibúo, la puso a colocar al parante izquierdo de Herrera está ganando Olimpo, recta final del partido, 47 del complemento por Dibúo de penal, Olimpo 1, Rosario nada